Música Cruzaron el río Balsas en una barca de remos Traían cien kilos de coca desde Acapulco, guerrero Llegaban desde Colombia en avión de pasajeros Procedentes de Sonora eran estos jovencitos Que se rifaban la vida por la idea de verse ricos Pues les gustaban las hembras y además tenían más vicios Música Pedro, Ramón y José Según así se llamaban Quizás daban nombres falsos por si alguien los delataba Decían que eran perseguidos en la Unión Americana Música Tu viaje aún era muy largo Así lo tenían planeado Llevar aquel cargamento A la ciudad de Chicago Siempre evadiendo retenes Para no ser apresado Música Por la frontera de Texas Pasaron el cargamento En la ciudad de McAllen Vivieron su peor momento Un reten de la Interpol Hacia su recibimiento Creo que alguien les puso al beso Por eso los agarraron En eso del contrabando Se debe tener cuidado Ahí no existen amigos Solo amor a los centavos Solo amor a los centavos Música Soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Música Ahí está el modito de andar Música Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Música Del cielo favorecido Música No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Música Se compadece de mí Música Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Pídele a Dios que me muera Música Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Música Versos del muchacho alegre Música Cierro mis ojos a componer estos versos Y dedicarlos a esos hombres tan valiosos Y dedicarlos a esos hombres tan valiosos Originarios todos ellos de guerrero Especialmente de un pueblito muy famoso Hombres brillantes nacidos en estas tierras De los cual México se ha sentido orgulloso Música Y partió cursos por todo el extranjero Aunque él decía que era michoacano Fue nacido en este pueblo que yo quiero Música En otro pueblo de Cirándaro te canto Pues eres cuna de hombres inteligentes Eres la tierra de mujeres muy hermosas De ganaderos y también de hombres valientes Pancho Pineda fue el templo de uno de tantos Con gran cariño lo recuerda mucha gente Un saludo Para el doctor Octavio Pineda Allá nos salió la gran despoja Música 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 Beto Bermúdez Músico de gran talento Con su guitarra tocaba hermosas canciones Tenía un estilo muy propio de hacer las cosas Y ahora sus notas hacen vibrar corazones Allá en su tierra un teatro lleva su nombre Para lo que era creo que sobran las razones Música Aurelio Peñalosa siendo joven Con gran político y hombre muy respetado Originario del pueblo de Aratichan Sirandarense también fue considerado Por sus ideales de justicia y democracia Entre los grandes también es clasificado Música Esos cuatro hombres grandes recuerdos nos quedan Y están grabados en los libros de la historia Por su talento y por sus grandes inquietudes Si aún no menciono de los cuatro hagan memoria Por haber hecho este pueblo tan famoso Después de muertos que Dios los tenga en la gloria Música 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 Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Música Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Música Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Música Ay que tristeza me dio Cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Música Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo miro Yo lo suspiro y lo beso Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Y aquí lo traigo chiquitita Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando Música De Reinosal escribí Debe de estarme esperando Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando Música Voy a cruzar la frontera Ya estoy arriba del bol Música Ya voy con rumbo a Macalén Me voy buscando a mi amor Después le sigo contando Porque ya se arranca el bol Música Escúchame y gireme Mexicano si nunca lo has pensado Música Es México tu patria Un precioso país Música Tierra de libertad De costumbres hermosas Dichoso has de sentirte De haber nacido aquí Música Tus mujeres hermosas Tus hombres tan bragados Música Es esta raza azteca Muy fina y con razón Música Somos los mexicanos Un pueblo solidario Llevamos en el alma Noblece y decisión Música Por eso mexicano Por Coyoteada Donde quiera que escuches No es trindo nacional Alza tu rostro al cielo Donde se encuentra Dios Tirita frente en alto Como México no hay dos Aquí en México Encuentras amigos de verdad Música Música Hembras que dan amor Con todo el corazón Música Hay charros, zapatillos Con sus trajes de gala Y bandas muy famosas Que alegran la nación Música A todo aquel paisano Que ha dejado su tierra Música Y en busca de fortuna Vive en el extranjero Música No olvide aquel pueblito Donde nació y creció Y siempre lleve en mente Que México es primero Música Por eso mexicano Orgullo te ha de dar Donde quiera que escuches Nuestro himno nacional Alza tu rostro al cielo Donde se encuentra Dios Y grita frente en alto Como México no hay dos Música 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 Cuatro velas me esperan contigo Después que rendido Me encuentro a tus pies Música Cuatro velas Serán el martirio De sentirme herido De tu amor tan cruel Música Yo no sé que miraba En tus ojos Y al sentirme loco Creí en el amor Música Yo no sé que me daban Tus labios Que en esos instantes Se fue mi dolor Música Música Pero todo mentira Mentira Después que mi vida Toda te entregué Música Una noche espantosa Y muy fría Toda tu perifidia Mi amor comprobé Música Cuatro velas De la noche negra Serán compañeras De mi triste fin Música Música Cuatro velas Que tu has de encenderlas Y hay fuego en tus venas De amor que te di Música Con tus mentiras Chiquitita Música Pero todo mentira Pero todo mentira 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 Después que mi vida Toda te entregué Música Música Una noche espantosa Y muy fría Toda tu perifidia Mi amor comprobé Música Música Cuatro velas De la noche negra Serán compañeras De mi triste fin Música Música Cuatro velas Que tu has de encenderlas Y hay fuego en tus venas De amor que te di Música 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 Pena de muerte Gritaban Los presentes En la audiencia Y el hombre Que era juzgado No merecía Clemencia Le había quitado La vida A quien le dio La existencia Música El juez Hombre muy tranquilo No hacía caso De nadie Mientras la gente Gritaba Que castiguen Al culpable Le preguntó A aquel sujeto Por qué Asesinó A su madre Música La sentencia Que ellos piden Pensaba Dármela yo Quité La vida A mi madre Porque ella Me lo pidió Yo soportaba El dolor Que aquel cáncer Le causó Música Con lágrimas En los ojos Me hacía Aquel pedimento Con un dolor En el alma Miraba Su sufrimiento Y muerte Peña Llorando No soportaba El tormento Música Los miembros De aquel curado Al oír Su declaración Se le acercaron Al juez A dar Su resolución Si tanto Sufría A su madre Quizás Él tuvo Razón Música Arrodillado Aquel hombre Metió Mano Al pantalón Y ahí Sacó Una navaja Se traspasó El corazón Alzó Sus brazos Al cielo Pidiéndole A Dios Perdón Música Han pasado muchos años Y yo he visto Que en el mundo solo existen los desprecios Estas penas que yo traigo son de amores Y esa ingrata me ha negado hasta sus besos A la virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo ya es bastante Que en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Y aunque tenga que llorar chiquitita Muchas veces me pregunto yo solito Si no habrá otra mujer que a mi me quiera Pero luego me contesto pa' que quiero Si yo a ella la he de amar hasta que muera Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Música Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me encuentro desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me había de andar buscando Sirve vino cantinero Y arrímame otra botella Al cabo que yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Quiere casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Preso me llevan Mi querida va llorando Me llevan preso Por las calles del aredo Luego que vistes que a las rejas Me metieron Te devolviste A gozar de nuevo amor ¿Cuánto presumes por qué eres mujer bonita? ¿Cuánto presumes? ¿Por qué me ves desvalido? Tal vez será por lo mucho que te pido Calma antes montes Deja mi suerte correr Deja mi suerte correr Si al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Si al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me darán mi libertad Me traicionaste No supiste lo que hiciste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre Y nada pierdo A tus amigos Los has de poner De acuerdo Que fuiste mía Y yo el dueño De tu amor No supiste lo que hiciste 120 caritas Te mandé en tres años Y de todas ellas Tres me contestaste Porque a las cuarenta Que yo te mandaba Una vez escribiste Que mal me pagaste 120 caritas 120 caritas De entrega inmediata Me dan un total De ochenta y cinco pesos Todo pa' que en tres hojas De tres por cinco Me dijeras Mi alma Te mando mil besos 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 de papel Se los lleva el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo Con mis sentimientos Con mis sentimientos Por todos los santos Que dicen que existen Te juro Que nunca tendría Amores lejos Porque me han contado Y lo he comprobado Que amores de lejos Nunca son parejos A muchos el tiempo Les borra pasiones Y a otros el vino Les sirve de aliados Pero a mí me basta Recordar tus cartas Y en mi pensamiento Tu nombre es borrado Besos de papel Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo Con mis sentimientos Para empezar el corrido Al viento lanzo un suspiro Pa' recordar aquel hombre Que en vida fue un gran amigo Llamado Francisco Duarte Por Pancho más conocido Pueblito de Aratichangio Su hermosa tierra natal Cirándaro de los Chaves Donde vivió y al final Honorable ayuntamiento Ya no lo verán jamás El vino y mujeres bellas Sus vicios más preferidos El baile y los jaripeos Siempre rodeado de amigos Conviviendo como hermanos De eso muchos son testigos Nobre y de buen corazón A mucha gente ayudaba Algunos lo criticaban Quizás envidia causaba Pero siempre lo encontraban Cada vez que lo buscaban Siete de octubre Siete de octubre recuerdo El año dos mil corría Después de salir de un baile Pancho perdía su vida Un accidente mortal Se la arrancaba ese día Se la arrancaba ese día Veinte mujeres de negro La banda le dedicaba La banda le dedicaba Pedía se la repitieran Cada vez que la escuchaba La banda los pajaritos Aquella noche tocaba En su camioneta nueva No corría casi volaba Cuando al pasar una curva Ya la muerte lo esperaba Quedando muerto al instante Y así es como él lo deseaba Los Cazares y Romero Familias muy distinguidas Junto con los Arellano Difícilmente lo olvidan Igual que sus familiares Con quien compartió su vida De esos hombres Poco nacen Se debe reconocer Inteligentes y rectos Cumplidos con su deber Entre los hombres famosos Deben de permanecer Adiós amigo querido Nunca te hemos de olvidar Pensamos te adelantaste Pronto te hemos de alcanzar Todos unidos pedimos Que tu alma repose en paz Me confundo Lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar Lo que me dan Que tu buscas Alguien que sea fiel Y yo no soy De una sola mujer Te comprendo Pues no eres la primera Que se va Hace tiempo Que soy amigo De la soledad Mil mujeres Me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores Cuando me siento cansado Y si alguien me persigue Para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme Ya me fui para otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Cantándole a la luna Ya un amor de vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente De dolor Estoy aullando ¿Y pa' qué me quieres, chiquita? Si soy más fácil Que la tabla del uno Eso Te comprendo Pues no eres la primera Que se va Hace tiempo Que soy amigo De la soledad Mil mujeres Me han querido cambiar Pero nunca Lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores Cuando me siento cansado Y si alguien me persigue Para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme Ya me fui para otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Cantándole a la luna Ya un amor de vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente De dolor Estoy aullando ¿Y tú? Vengo... Vengo... ... Te ves muy bonita, con esas maletas, dices que te vas, que has perdido la calma Solo te entretengo, para suplicarte, que antes que te marques, desempaques mi alma ¿Para qué la quieres? No te haría hacer falta, no creo que la lleves en tu corazón Porque si así fuera, no te marcharías, no me dejarías sin haber razón Tal vez encontré a alguien, que si le haga falta, por eso es que mi alma, quiero que la dejes Pero si no encuentro, a quien le interese, se la vendo al diablo, para que regreses ¿Para qué la quieres? No te haría hacer falta, no creo que la lleves en tu corazón Porque si así fuera, no te marcharías, no me dejarías sin haber razón Tal vez encontré a alguien, que si le haga falta, por eso es que mi alma, quiero que la dejes Pero si no encuentro, a quien le interese, se la vendo al diablo, para que regreses Sabes mejor Porque nadie en que me fallaste Porque nadie en que me fallaste Que lo que prometiste, se te olvidó Sabes a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie en que me fallaste, aunque nadie en que te amara, igual que yo Aunque nadie en que te amara, igual que yo Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Diré al que te pregunte, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda, con mi dolor Que allá en el otro mundo, que en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Dile al que te pregunte, que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda, con mi dolor Que allá en el otro mundo, que en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Me importa madre, que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre abandonarte Me importa madre, que me quieras o no Madre me importa 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 que me quieras o no Maris me importa que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Llorar y sufrir Sentirás la angustia de verte tan sola Irás a rogarme que vuelva hacia ti Pero no podré volver más contigo Pues por tu desprecio yo voy a dejarte Seré imposible que vuelva lo mismo Preferible muerto que volver a amarte Sabrás como duele perder un cariño Que te hizo feliz parte de tu vida Pedirás llorando que vuelva a tu lado Vivirás sufriendo con el alma herida Sentirás que el mundo sin mí ya no existe Que sin mi cariño ya nada es igual Todas tus maldades, todas tus mentiras Cuando te abandonen las vas a pagar No puedo entender tus malas acciones Si todo lo bueno que había en mí te di Mejor mire lejos para ya no verte Sabiendo lo bien que vas a sufrir Sabrás como duele perder un cariño Que te hizo feliz parte de tu vida Pedirás llorando que vuelva a tu lado Vivirás sufriendo con el alma herida Sentirás que el mundo sin mí ya no existe Que sin mi cariño ya nada es igual Todas tus maldades, todas tus mentiras Cuando te abandonen las vas a pagar Y allá del rancho a la peña Les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido ya bien tomado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero La mujer que a mi me gusta la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos se dieron a quemarropa Pulido cayó bien muerto y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue mujer ajena El cirandaro guerrero Otro gallazo ha nacido y en Anacá en California Muchos años ha vivido dándole gusto a la vida Entre mujeres y vino En una lobo pasea nunca le falta el dinero Al igual que las mujeres siempre ha sido mujeriego Tiene un hijo muy querido que le dicen el becerro Carga una nueve de quince por lo que pueda pasar Dice Vargas en las cachas con oro se hace adornar No le busca pleito a nadie pero no se hace pa' atrás Amigos tiene a montones por su manera de ser No le gustan las habladas No le gustan las habladas sean derechos con él Él es amigo de todos si se saben portar bien El valor no lo presume siempre ha sido muy calmado Las apariencias engañan con él Nunca sea menos a nadie porque es un hombre bragado Me despide el compa Vargas ya se va en su camioneta Tal vez va a ver a una dama o tal vez se va de fiesta Se lleva su cachas de oro por si a alguno lo molesta Música 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 Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Música Tuve un cariño que fue mi vida Música Fue mi locura y mi adoración Música Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Música Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse no más se va Hoy vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mi es igual Música Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse o vengar su amor Música Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Música Si un día con otro yo la encontrara Música Y me llorara pidiendo amor Música La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Música Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse no más se va Música Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mi es igual Música Yo no comprendo el amor Pues desde hace mucho soñé ser tu dueño Música Y ahora me mata el dolor Pues me he dado cuenta que todo fue un sueño Música Quise alcanzar un nivel Que desde el principio Dios quiso negarme Música Y ahora pregúntale a él Porque permitió que llegara a adorarte Música No entiendo a mi corazón Pero si tu quieres puedes explicarle Música Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Música Ya le explique que a ti no te merece Porque tu ambición llega casi hasta el cielo Que la vanidad a tu orgullo engrandece Que jamás te dignas a mirar el suelo Te he dedicado todos tus defectos Ya le he comentado que tienes un precio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Música Música Quise alcanzar un nivel Que desde el principio Dios quiso negarme Música Y ahora pregúntale a él Porque permitió que llegara a adorarte Música Música No entiendo a mi corazón Música Pero si tu quieres puedes explicarle Música Música Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Música Realencia que a ti no te merece Porque tu ambición Porque tu ambición llega casi hasta el cielo Que la vanidad a tu orgullo engrandece Que jamás te dignas a mirar el suelo Que te han dedicado todos tus defectos Ya le he comentado que tienes un precio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Música 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 Dicen que soy marihuana Mentiras yo ni le pongo Música Lo cierto es que la miseria Esta bondido hasta el fondo Andaba urgido de feria Y me puse a vender polvo Música Porque mi vida progresa Toda la gente me juzga Música No saben que la pobreza A este camino te empuja Nomás surcando la tierra Cuando iba a salir de bruja Música Dicen que cuando me muera Me iré derecho al infierno Música Por mí que hablen lo que quieran La culpa yo no la tengo No inventé blancas ni negras Yo solamente las vendo Música Y un saludo para Eduardo Alcantar Y hermanos a Yancarachurio primo Música Música Que mucha gente se ha muerto Que mucha gente se ha muerto Por el polvo que se traga Música No los ando corretiendo Si ellos vienen a buscarla Igual si no se las vendo Pueden morirse de ganas Música Muchos me buscan de día Yo creo que hasta lo presumen Música A esos hasta se les fían Para que nunca se arruguen Vienen hasta policías Son los que más la consumen Música Este chisme está que arde Pero yo ya me despido Música Música Pues se me está haciendo tarde Para llevar un pedido Pienso seguir en el calé Me urge salir de jodido Música 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 Se vende esta casa Con todito lo que tiene Música Se da muy barata Se remata Se remata Música Se ha ido la ingrata Que conmigo la habitaba Música Por eso la vendo La doy casi Regalada Música Y hasta el censo entre Música Se murió Por no mirarla Música El perro huya Música Y fallece mi pobre alma Música Todo es tristeza Música Con las cosas empolvadas Música Tanto la quise Música Que me odio Por adorar Música Música Yo debo marcharme Donde nadie Me conozca Música Pues tanta vergüenza Me destroza Me destroza Música Y hasta el censo entre Música Se murió Por no mirarla Música El perro huya Música Y fallece mi pobre alma Música Todo es tristeza Música Música Con las cosas empolvadas Música Tanto la quise Música Que me odio Por adorarla Música 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 Esas paredes Amigos de mi confianza Música Fueros de la casa Música Fueros de la casa en donde viví feliz Música 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 En compañía de mis hijos y mi esposa amada Música Pero sea por dios porque a todos los perdí Música Música Por la ambición de tener una gran fortuna, al contrabando de lleno me dediqué. Por mala suerte me agarraron prisioneros, y al quedar libre a mi familia no encontré. Fueron quince años los que estuve prisionero, y ni una carta a mi esposa le mandé. Porque no quería que mis hijos se enteraran, de los negocios huecos que me dediqué. Música También mis padres se cansaron de esperarme, y noche a noche me echaban su bendición. Música Para distintos lugares y direcciones, pues no sabían el lugar donde estaba yo. Música Por eso amigos me voy a acabar tomando, Música Si por mi culpa a todos ellos perdí, Música Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz. Música Música Si un día piensas dejarme, dímelo de frente que no he de llorar. Música Porque también tengo orgullo, buscaré quien cubra pronto tu lugar. Música Si mi presencia te enfada, y no te has marchado por no verme sufrir. Música Puedes marcharte tranquila, que sin tu cariño no voy a morir. Música Piénsalo bien antes de irte, porque aquí a mi lado no has de volver. Música Porque cuando alguien hace algo, debe estar seguro de lo que va a ser. Música Fue que al marcharte te llevas, parte de mi vida no lo he de negar. Música Pero el tiempo es bueno amigo, y poquito a poco te voy a olvidar. Música Música Si ya ha pasado algún tiempo, muy arrepentida, piensa regresar. Música Música No pidas que te perdone, que solo desprecio se me encontrarás. Música Piénsalo bien antes de irte, porque aquí a mi lado no has de volver. Música Porque cuando alguien hace algo, debe estar seguro de lo que va a ser. Música Sé que al marcharte te llevas, parte de mi vida no lo he de negar. Música Pero el tiempo es bueno amigo, y poquito a poco te voy a olvidar. Música 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 Música